muy buenos días en este vídeo tutorial aprenderemos a crear componentes hasta el componente k2 el cual nos servirá para crear artículos esto es lo mismo que categoría esto pero que tiene una poquita más funciones bueno pasaremos a instalación primero vamos a extensión manager ya que en extensión manager vamos a seleccionar el archivo el cual ya lo tengo descargado listo aquí buscaremos el complemento k2 no encuentro es como más fácil y listo le damos a abrir y aquí le vamos a dar instalar subir e instalar esperamos a que cargue y listo así sencillo se descarga el complemento k2 también puede ser eso para otras cosas como un par de idiomas también vamos a instalar un par de idiomas de español ya y así se puede instalar el instrumento y listo cualquier programa que vaya y listo como cargado un par de idiomas una plantilla lo que ustedes quieren gracias gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias